Un avión, se escuchaba que caí en una casa Domingo, en un lunes una avioneta elevaba Borraseando y por culiacán volaba Nada que antes no intentara, mala suerte les cambiaba Se cayó, la acrobación no se vio como esperaba Destrozados por todo lo que miraba Poco menos de un nuestro guía con el ala Entre cables impactaba La baranja, esa noche me esperaba Pero el juego, esta vez no me tocó Se quedó, primocito esperando la jugada El relato era lo que me encantaba Me preguntó ahora que va a ser de ustedes Sé que les voy a hacer falta La acordeón Instrumento que le gustaba tocarlo Y adicción El 20 ya estaba listo pa' escucharlo Pero no se sabe cuándo nos pasaron Y a mil 23 años, a mi destino he llegado Fiel varón De mis viejos yo fui el único hombre Sé que me voy dejando dolores Ignorele Y pa' los que no entiendan el primer verso Ese fue mi nombre Y recuerden los pilotos nunca mueren Solo vuelan más alto que el día de ayer Ya aquí voy En mi camino ya voy a entrar en el cielo A mi familia en el pecho me lo llevo Y mi corazón en Culiacán lo dejo Por la dueña de mis besos Hoy complacimos el corrido Domingo improvisadamente